Ubicado en el antiguo club de oficiales del cuartel militar Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma, el Museo Ñico López guarda la historia del asalto del 26 de julio de 1953, cuando al unísono ocurría el hecho en dos fortalezas del país. Este sitio fue asaltado el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes que ya se habían dado cuenta de que por las vías legales era imposible cambiar la realidad que existía en el país, que para poder hacerlo era necesario hacer una revolución. Escenario de uno de los acontecimientos más significativos de la última etapa de las luchas por la liberación nacional en Cuba, el Museo expone objetos y documentos relacionados con la acción. En la exposición se exhiben valiosos exponentes que están relacionados con la temática, fotocopias de documentos importantes, fotografías que están relacionadas con los preparativos de la acción, armas que fueron utilizadas en la última etapa de la lucha por la liberación nacional, entre ellas un reminto que fue utilizado en la acción del 26 en Santiago de Cuba. También tenemos un sitio dedicado a Ñico López por ser el mártir que le da nombre a la institución. En 1978 el área se inauguró como parque. En el 78 se inaugura el parque como el Parque Museo Ñico López. Se escoge el nombre de este mártir porque fue uno de los jóvenes que más se destacó, que después continuó la lucha porque después del 26 fue exiliado, se exilió en Guatemala, luego en México, regresó a Cuba y vuelve a México y regresa con los expedicionarios del Granma y es ahí cuando es asesinado después del desembarco el 8 de diciembre en la zona de Boca del Toro. Por su valor histórico para la ciudad de Bayamo y para el país en general, la Comisión Nacional de Monumentos lo declaró en 2004 Monumento Nacional. El 2 de diciembre de 2016 pernotaron en el museo las cenizas del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro a su paso para Santiago de Cuba. Lisette Márquez, en directo.